¿Qué es esto que estás haciendo? Yo no te voy a decir nada No, esto es por mid-air put Yo no carré nada, desgraciada Yo no carré nada Esto es por ladronarme La vas a pagar Tu pentastro ¡Miche desgraciada! No te vuelvas a meter en mis cosas, desgraciada ¡Miche desgraciada! ¡Uy! ¡La odio! ¡La odio! ¡Miche desgraciada! Amiga, no vas a creer lo que pasó Esta pinche desgraciada Me chingó, me metió a unos madratos Sí ¿Qué? ¿Por qué pensó que le ibas a robar sus bichos ebos? Pero, girl ¡Los de esos eran míos! ¡Los de esos eran en la cama! No, no me dejó hablar No me dejó hablar para nada No, voy a ser desgraciada Pero, girl Porque un día se va a arrepentir De lo que me acaban de hacer Te dejo Tengo que planearlo algo Porque no se va a salir con la suya Esa estgraciada Ahora sí Para mirar ¿Quién es esa más chingona? Esa soy yo Vaya, amiga, me tengo que ir Te dejo Ahora sí vas a saber ¿Quién es Britney? Y conmigo no te metes, desgraciada Eso sí que no Ahora tu novio va a saber ¿Qué es lo que se siente tener a una buena? Una rica Porque con este culo Nadie se mete Sí Este es el novio de Rosy Sí, hola Soy Britney Ajá Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos Ojalá que les gustó este video Si quieren más videos así No se les olvide comentar Un corazón Y déjenme saber si quieren más videos y más vlogs Pero sí Ahorita estoy aquí con mi hermanita Say hi Hi Say hi Say hi Say hi No quiere hablar Ojalá que les gustó este video Y no se les olvide Like, comment y subscribe Si quieren más videos Ojalá que se les está pasando bien O si no ¡Pum! Adiós, adiós Bye Bye